Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Descuento, momento en Navarra Televisión para repasar todo lo sucedido en el fin de semana deportivo de nuestra comunidad. Comenzaremos, como es habitual, con la tertulia rojilla y ese empate en Soria ante el Numancia, el conjunto de Jan Urban, que no cumplió ese triple objetivo de, ya saben, primera victoria a domicilios, enlazar dos victorias seguidas y no encajar gol, solo esto último. No solo Osasuna, como ahí lo ven, ya saben que aquí en Tiempo Descuento siempre decimos que no solo de Osasuna vive el deporte navarro, y hoy lo vamos a demostrar. Veremos imágenes del Tudelano, del Sota, del Rivera Navarra, del Orvina. La derrota del Beti Neitasuna ante el colista, el Balomano Aragón, ahí con un Demetri Lorzano, que a sus 39 años, fue el verdugo del conjunto navarro, además, con la victoria importantísima de Planasa en la pista hasta esta jornada colíder junto a Breogán. Ahora lo es el Valladolid, la derrota de Ardoi, también derrota del Club Water Polo Navarra ante el líder, el Terraza, y vamos a hablar del Caja Rural, que la semana pasada conocíamos que obtenía esa licencia UCI profesional continental y que este mismo fin de semana ha tenido la primera concentración planificando la temporada 2015. Y además, también vamos a hablar de la reapertura de la pista de hielo Arctic en Nuarte, después de todo lo sucedido este verano, de todo ello, por supuesto, hasta más o menos las 11 de la noche. Entonces, esperemos, porque ya les digo que tenemos muchos temas que tratar, como siempre, hablamos de Osasuna y de ese empate. Y no sé qué sabor de boca les dejo a nuestros invitados. Comenzamos por Daniel Marín. Dani, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Lo primero, ¿qué tal por Soria, el viajecito? Bien, un poco de fresco. ¿Fuiste el único navarro que no comió torreznos en Soria? Sí, la verdad que yo creo que sí. Llegué media horita antes del partido, tampoco llegué antes. ¿Y qué te pareció? Bueno, el partido entre un poquito aburrido y bastante fresquito. La verdad que huí a unos cuantos que iban sin camiseta, de los que animaban, pero bueno, yo pasé fresquito. Pues igual ahora están en casa con un resfrio viéndonos. Esperemos que se lo pasara a todo el mundo muy bien. Y enhorabuena a todos los aficionados que apoyaron al equipo en Soria, en Diego Aysa. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿No pudiste acudir a Soria? No, no pude. Pero bien que te hubiera gustado. Hombre, la verdad es que es un partido que apetece ir, ¿no? Por la cercanía. Pero si me lo hubiesen puesto en septiembre yo creo que sí hubiese ido, pero en casa calentito se veía. ¿Qué te pareció el encuentro? Bueno, pues lo más importante es que se puntuó. No lo he esperado, no lo que hubiésemos querido los osasunistas, pero lo más importante es que Osasuna tuvo la portería a cero. Y tal y como venían dos partidos precedentes, encajando una media de dos goles por partido, yo creo que es positivo, ¿no? Que eso se paralice rápidamente. Gorka Fruza, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Satisfecho también con el punto entonces, o no? Sí, y sobre todo por la puerta a cero, ¿eh? Dos meses después, por fin, los rojillos supieron dejar la portería a cero. Se vio una ligera mejoría en defensa y eso pues te transmite un poquito más de optimismo de cara a lo que queda de temporada. Muy conformistas, ¿os veo o...? No, igual es que... Hay muchos aficionados que dirán que no hay que ser tan conformista y decir que un punto es bueno en Soria. O tal vez con los precedentes, esas tres derrotas a domicilio que llevaba el conjunto rojillo, esas goleadas encajadas, hay que ir poco a poco. Bueno, este punto hay que hacerlo bueno, este sábado contra la Ponferradina. Si este sábado no se consiguen los tres puntos, el punto de Soria será malo. Pero yo creo que la gente tenía miedo a encajar pronto un gol, a tener los precedentes. Pasados que, claro, Asuna estaba recibiendo una media de dos goles. Eso quiere decir que tú tienes que hacer mínimo tres goles para poder ganar un partido. Y estamos ya de las remontadas no cansados, pero es que jugar con fuego al final te quemas. Puedes encender el mechero un par de veces con rastrojos al lado, pero cuando se acerca mucho al final te quemas. No hubo excesivas ocasiones en el partido, Dani, pero tuvo sobre todo una el Numancia que a punto estuvo. O Asuna también, con polémica, ¿no? Incluso. Sí, bueno, la verdad que esa es posible mano que pudo tener en la jugada, creo, de Sissi. La verdad que el Numancia, bueno, sabíamos a lo que iba a jugar, sobre todo jugadas a lo parado, exceptos de Julio. Había que ver cómo estaba Natalio, porque la verdad que el Numancia, el balaje, yo presentaba ya el 0-0 fácil. ¿Por qué? Porque Asuna, equipo que no ha ganado, porque peor estadística tiene fuera de casa, y en Numancia el peor estadística tiene en casa, con lo cual ya veíamos que el empate podía ser factible. Luego Asuna sí que estuvo muy serio en defensa. La verdad que el apuntalamiento entre Neko y Raúl Loe, pues ayuda bastante a la defensa. Y las dos ocasiones que tuvimos, de Sissi y la de Kodro, que la verdad que pudieron decantar un poquito más a favor de Asuna, aunque vimos que el Numancia tuvo también sus ocasiones. Borcao, Asuna que repitió ese mismo once, que inició la remontada ante el Betis en la segunda parte, es decir, el único cambio con respecto al último equipo titular, la entrada de Sissi por Ansarifar, para un partido a domicilio este de los pajaritos. Sí, con esa novedad en el once, Urbano optó por mantener también a un hombre que a mí me está gustando, Kodro, que estaba siempre aportando cosas en ataque, que tuvo la oportunidad del partido también. Y yo creo que si Osasuna hubiera aprovechado, lo decía ayer Santa María en rueda de prensa, que si hubiera aprovechado una de las ocasiones que tuvo, 0-1 a casa, y entonces estaríamos hablando de qué partido más completo. Al final, el fútbol son goles y resultadismo. Osasuna, es cierto que concedió esa ocasión al Palo que hemos visto, alguna ocasión más, pero bueno, yo creo que ese es el camino a seguir, sobre todo en defensa, mejor a balón parado y a ver si en ataque Osasuna también consigue ese equilibrio. Tal vez, como dijo ayer Santa María, que luego lo escucharemos, estaríamos hablando de un partido, como siempre se dice, un partido serio de Osasuna, forjando la victoria desde atrás y aprovechando esa oportunidad que muchos equipos en segunda división están y logran las victorias así. Esa es la segunda división también, ¿no? Estábamos viendo unos partidos que no se corresponden ni a lo que ha sido siempre Osasuna, esas goleadas, ni a lo que suele ser habitualmente la segunda división, que son partidos cerrados, salvo excepciones, y que se decantan por errores del rival o aciertos en este caso que podría haber tenido Osasuna en ataque también. Vamos a escuchar, hablabas que Urban destacó en rueda de prensa el término del choque, a Kedro, a Kenan Kedro, uno de los canteranos que volverán a tener su oportunidad el próximo sábado ante el Apo en Ferradina, también vamos a escuchar el balance que hacía el técnico polaco al término del choque en Soria. Los dos equipos muy serios, quizás demasiado preocupados a no perder, ¿no? Por no perder. Y no había demasiado fútbol, ¿no? En pocas ocasiones, tanto nosotros como el Numancia, los dos equipos, han estado muy bien en el aspecto defensivo, pero faltó el fútbol, el aspecto ofensivo, crear más ocasiones, jugar más el balón demasiado rápido, tanto un equipo como otro, perdía la pelota, y no se ha podido disfrutar de unas ocasiones de gol. Objetivo que estuvimos buscando desde hace tiempo, es decir, no encajar, ¿no? Porque hemos tenido una media bastante alta, y ese objetivo sí que hemos conseguido. No hemos conseguido enlazar otra victoria después de ganar en casa, pero yo creo que el resultado es justo. Resultado justo, ese triple objetivo que anunciábamos, ¿no? La primera victoria a domicilio de Osasuna esta temporada, que conllevaría, después de la lograda ante el Betis en el Estadio del Sadar, la semana pasada, por primera vez, Osasuna enlazaba dos victorias consecutivas, y ahí apuntaba la importancia de mantener la puerta a cero, y es que 18 goles en las últimas siete jornadas, era el pobre bagaje de Osasuna en defensa, goles encajados desde la jornada cuatro, es decir, hace ocho, en la que se empató ante Yagostera, precisamente el último partido en el que Osasuna había puntuado a domicilio, dos empates hasta el momento había tenido Zaragoza y Yagostera, Osasuna había encajado Dani en todos sus partidos, y además, en muchos de ellos, en la primera parte, siempre yendo por detrás en el marcador, afortunadamente hubo tres remontadas épicas en el Estadio del Sadar, pero Osasuna se veía siempre por debajo en el marcador. Sí, la verdad que este año, todo lo que se refiere a la segunda división, que siempre estamos hablando de que suelen ser resultados un poco más raquíticos, de 0-1, con muy pocos goles, vimos que el año pasado ya la segunda división estuvo muy igualada, y este año se ha vuelto a romper un poquito ese balance de igualdad, así que estamos viendo bastantes equipos fuertes en la parte alta de la clasificación, y los que están abajo se están viendo que están muy raquíticos a la hora de gol, o que se encajan muchos goles. El tema de Osasuna es, claro, ir trabajando, la verdad que ha sido, pues todos sabemos, el tema de los fichajes, de dinero, de que sí y que no, pero bueno, yo creo que poco a poco se puede conseguir esa base sólida que nos puede ayudar a encajar menos goles y ayudar a marcar nosotros bastantes más. Aquí empezaron en Lugo las derrotas a domicilio de Osasuna, posteriormente vino Alcorcón y después Ejicón, después de esos dos empates que les decíamos en los dos primeros partidos fuera de casa de Osasuna, en la Roma de Hereda y en Palamós, ante el Yagostera. Por lo tanto, Íñigo, como decíais, estabais satisfechos los tres, pero hay que hacer esa media inglesa el próximo sábado y si puede ser, con la portería a cero, mejor que mejor. Bueno, eso sería lo sensacional, poder ganar el sábado a la Ponferradina, pero hay que recordar que ese partido que todo el mundo decía cuando se bajó a segunda división, vamos a jugar contra la Ponferradina, la Ponferradina, la Ponferradina, bueno, pues ese partido ya está aquí y que la gente no se piense que va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos, es un equipo que juega fantásticamente bien al fútbol, tiene hombres muy importantes, uno de ellos no puede jugar el sábado, pero hay otro hombre, otro jugador, que seguro que todo el mundo lo recuerda, que de sus dos temporadas gloriosas con el mirandés, Pablo Infante, que está igual en su etapa más, por así decirlo, de clive, porque ya tiene una cierta edad, pero que es fantástico, a balón parado es un jugador sensacional, metió el otro día un golazo de falta directa, impresionante, y es un equipo que defensivamente está defendido muy bien y muy compacto, y que arriba tiene bastante punch, y va a ser un partido muy, muy complicado. Luego seguiremos hablando de la Ponferradina, después de que ya veamos los resultados, cómo queda la clasificación antes, ya que estamos hablando de que Osasuna finalmente logró mantener la portería a cero, vamos a escuchar al protagonista, que lo logró, junto al resto del equipo obviamente, pero ya me entienden, Roberto Santamaría, que ayer en Tajonar hacía este balance de lo sucedido, y reconocía que al equipo obviamente le viene genial, después de esas ocho jornadas encajando muchos, muchos goles, terminar con la puerta a cero. Siempre lo digo, el tema de las obsesiones son malas, es como la obsesión de ganar fuera, es evidente que encadenar dos victorias seguidas es más que positivo, pero no se tiene que convertir en una obsesión, porque al final cuando te metes en esa dinámica, ya lo dijimos la otra vez, vas fuera y solo piensas que hay que ganar, que no nos metan, que hay que ganar, bueno, creo que tenemos que llevarlo un poco más natural, y bueno, yo creo que hay que valorar también ese punto, que bueno, que al final, pues mira, encadenamos dos partidos sin perder, cuatro puntos, y ahora a esperar el partido el sábado en casa. A finiquitar con los protagonistas en Los Pajaritos, dos jugadores que si bien no participaron en ese encuentro, tenían pasado con el Numancia, ha pasado numantino, hablamos de Javier Flaño, que presumimos, suponemos, mejor dicho, que sí jugará ante la Ponferradina, en el lateral izquierdo, veremos si es que Urban no se inventa nada raro, y también de Cedric, que volvía a la que fue su casa antes de fichar por el Betis, y luego venir aquí cedido a Pamplona. El Numancia, aquí en su campo, siempre es un partido complicado, no venían de una buena racha, pero el Numancia en su estadio, siempre es un equipo a tener muy en cuenta, y bueno, yo creo que el punto para nosotros, pues no es malo. Ha sido un partido un poco tranquilo, por dos equipos, pero bueno, por lo menos sacamos un punto fuera de casa, es más importante no perder, así que bien. ¡Vamos a repasar cómo quedan los resultados y la clasificación después de esta duodécima jornada, en segunda división, además del empate a cenar entre Numancia y Osasuna, Tenerife 1, Alaves 1, Racing 0, Mallorca 1, Ponferredina 3, Recreativo 3, Lugo 2, Sabadel 1, Sporting 3, Zaragoza 1, Girona 1, Las Palmas 2, Betis 1, Barça B 0, Alcorcón 2, Yagostera 0, Albacete 1, El Colista, Leganes 0, y Miranda 0, Valladolid 0. Pero de esta forma la clasificación está encabezada, ojito por el Las Palmas, después de su victoria ante el Girona, 25 puntos, segundo, colidera el Valladolid, Sporting es tercero, Girona 4, Betis se ha alzado, gracias a un gol de Rubén Castro, en la quinta posición, y Ponferredina, el próximo rival de Osasuna, pese a los cuatro empates que lleva seguidos en liga, sigue ahí en puestos de playoff de ascenso, Osasuna está en decimocuarta posición, con 15 puntos, eso sí, los mismos que Alaves y Barça B, por lo tanto está a cuatro del playoff de ascenso a 10, eso sí, del ascenso directo, y ojito por la parte baja, marca el descenso, el Numancia con 12, por lo tanto, tres de diferencia con respecto al descenso, estos son los números ahora, como siempre les decimos, pónganse cómodos y disfruten con los goles de la jornada. La victoria de Las Palmas en el campo del cuarto Girona, permite a los canarios retornar al liderato con 25 puntos, 2 a 1 vencieron los amarillos, en el duelo entre el dos de los aspirantes, al ascenso directo. El Valladolico lidera la segunda división, a pesar de su empate a cero, en casa de un mirandés, que ante penúltimo está un punto de la salvación, y cuatro de Osasuna. El Sporting de Gijón es tercero a un punto de la cabeza, tras imponerse al séptimo Zaragoza, que tiene 19 por 3 a 1, en otro de los encuentros entre serios aspirantes al ascenso. Los asturianos son los únicos que permanecen invictos, tras la disputa de 12 jornadas. Este gol de Rubén Castro ante el Barça-Bea UPA al Betis, al quinto puesto con 20 puntos, mientras que los catalanes son duodécimos con 15, igual que Osasuna. Sexta es la Ponferradina, próximo rival rojillo, 19 puntos tienen los castellano-leoneses, después de empatar a tres ante el recreativo de Huelva en el partido, con más goles de toda la jornada. Es el cuarto empate consecutivo, para una Ponferradina que no podrá alinear a su goleador Jurín El Sadar. Los unubenses pierden fuelle después de cuatro jornadas sin ganar, y caen hasta la novena posición con 17 puntos, a dos del playoff. Este gol le dio la sexta victoria consecutiva al Mallorca en Santander. Los vermellones han pasado de ser colistas cuando perdieron en Pamplona a ocupar la octava posición, a dos del playoff. Empatado con el Mallorca se encuentra el Lugo décimo, después de vencer 2-1 al Sabadell, que es decimoséptimo con 13. El Alcorcón rompió una racha de tres partidos, seguido sin ganar a Costa del Yagostera. Los madrileños son undécimos con 16 puntos, mientras que los catalanes son penúltimos con 9. El empate a uno entre Tenerife y Alavés no contentó a ninguno. El glorioso es decimotercero con 15 puntos, y los canarios son decimosextos con 14. El colista Albacete logró su segunda victoria de la temporada a Costa del Leganés. Los manchegos están a cuatro de la salvación, los madrileños solo dos sobre el descenso. Pues ahí estaban todos los goles. Oye, el Mallorca, desde que perdió aquí en el Sadar, y además con esa remontada en la segunda parte, que parecía que se iba a llevar la victoria, Carpín, que tenía casi los dos pies fuera de las islas, y fijaros, menuda racha. Cinco victorias seguidas creo que lleva, y al final pues está la parte baja tan igualada que das un salto increíble si consigues enlazar buena dinámica. Y lo que comentábamos, tiene una pinta increíble, las palmas, y a mí el Sporting es que me encanta cómo juega. O sea, el Sporting de Abelardo, las ideas muy claras, chavales de la cantera, y tiene pinta de que va a estar arriba seguro. Único invicto de la segunda división, con lo cual, Íñigo, eso que se dice que normalmente lo institucional, la crisis institucional, que al igual que Osasuna, tiene el Mallorca, lo empezó notando, se hablaba, pero fíjate que racha lleva, el Sporting, que también ahí se lía la Mundial, y están en la parte alta de la tabla. Por lo tanto, no sé si a veces eso se puede utilizar un poquito como excusa en la verdad de lo institucional, o estas son las excepciones, que igual puede ser por ahí. Yo creo que se utiliza como excusa. Sí que afecta a los jugadores, evidentemente, el no cobrar, el que haya ciertos, bueno, polémica o cosas arriba, en la parte de arriba. Lo que sí es verdad es que hay que apostar por la cantera, que es el futuro. El Sporting lo ha hecho, cree en ellos y les está haciendo jugar. Y al final, pues eso se refleja en el campo. Gente joven, gente que lleva jugando mucho tiempo juntos, después un buen míster y cuatro cositas más, pues al final hacen que todo eso sea posible, y que lo institucional, por algún lado, se olvide. Osasuna es lo que tiene que hacer, hay que apostar por la gente joven, por la gente de casa, arriesgarse a ponerlos, hay que confiar en ellos, porque es el futuro de Osasuna. Si no Osasuna, tendrá serios problemas para la supervivencia. El Promesas, por ejemplo, que este fin de semana ganó 5-1 ante el Itaroa Huarte. Vamos a ver imágenes de ese encuentro. Y esta semana, no sé yo si hay una bonita oportunidad para tirar de esa cantera, o va a ocurrir lo mismo que en Alcorcón, porque recordemos, Osasuna tiene seis bajas, seis jugadores internacionales, tres de ellos fueron titulares en este último partido, Tadamuro, Raúl y Neku Unam. Y no sé yo si al principio se nos llenó, al principio de temporada, la boca, hablando de cantera, cantera, cantera. Urban, por cierto, que estuvo viendo, ahí vemos a Urban, a la izquierda tiene, a su derecha, a nuestra izquierda, Sanzol. Ahí agachadito está Kibubicuña, el preparador físico, vamos, que estuvieron todos viendo esa victoria por 5-1, o quién sabe si tomando nota para, no sé yo, aunque sea, llevar a alguno de los chavales a la convocatoria. Dani, tú que conoces muy bien la cantera, la cantera rojilla, se nos llenó demasiado la boca o diciendo que Urban tal vez iba a ser un técnico que iba a echar mano de la cantera y luego los hechos ahí están. No, hombre, lógicamente, Jan tampoco conoce la cantera ni ha estado viendo la cantera estos últimos años. O sea, él conoce la cantera, lo que conocerá de que le han podido comentar y, lógicamente, ahora irá conociendo mucho mejor a la cantera, lógicamente porque está habiendo partidos del Promesas, incluso de algún equipo más inferior. No es llenarse la boca, es saber lo que hay que hacer de aquí en adelante. Sabemos que es una para que pueda subsistir va a tener que tirar de jugadores de cantera y que, lógicamente, la maquinaria de Tajona tiene que volver a funcionar como había funcionado hasta hace muy poco tiempo. O sea, que, lógicamente, yo creo que Jan poco a poco irá viendo cómo van evolucionando los jugadores debajo, y me imagino que irá contando con ellos. Urbán tiene el hándicap de que hay que alinear siete fichas profesionales, pero sí que es verdad, yo en los partidos que he visto del Promesas hay dos jugadores que para mí tienen que dar el suelto, que son Barja y Berenguer. O sea, estamos viendo que el equipo... Las bandas en este partido, uno a la derecha y a la izquierda. En el primer equipo estamos viendo que las bandas en los interiores no terminan de arrancar. Sisi le ha costado, de las cuas quizá juega más por dentro, Cedric no termina de cuajar de titular. Yo, viendo a Barja y Berenguer, la calidad y la velocidad que tienen ambos, yo desde luego apostaría por ellos desde ya, y es que están pidiendo el salto a gritos. Totalmente de acuerdo, pero es que hay otras posiciones en las que igual nos necesitamos más. Por ejemplo, el caso de Kadamuro, un chico que para mí... Que Urbán coja y diga el otro día en Radio Marca, este cabroncete como sabe que va a jugar, ya como que tiene el puesto asegurado, a mí eso me parece vergonzoso, y creo que es una falta de respeto a los demás compañeros que se están jugando día a día del puesto. Hay un chico que mucha gente ya habrá escuchado su nombre, Ñigo de Frutos, que es el lateral izquierdo del Promesas, que igual todavía le falta, claro está para ser miembro del primer equipo. Hay que dar la oportunidad, si Kadamuro no está bien o no puede jugar de lateral izquierdo por sus faltas de concentración, porque deja la espalda al descubierto, pues hay que apostar, pero las cosas con cabeza, no experimentos con gaseosa, sea poner el medio centro de central, un central de lateral derecho, el otro lateral derecho, el lateral izquierdo, al final son poner petachos, yo soy partidario de, igual arriesgarse un poquito más, pero poner cada jugador en su sitio, que es donde va a dar el 200% de él, no en otros puestos donde va a tener más limitaciones. Hombre, parece que este sábado ante la Ponferradina, en el próximo partido, por esas bajas de los internacionales, el lateral izquierdo tiene nombre propio, que es Javier Flaño, a no ser que nos sorprenda y saque a Ulladinovic, que es central, pero puede jugar de lateral izquierdo. Yo creo que sí que se va a arriesgar, creo que podrá a Flaño en la izquierda, a John Echay de la derecha. Bueno, eso yo creo que no es arriesgarse, eso es la lógica, sería igual sacar al último fichaje. Pero me refiero que va a sacar al nuevo fichaje de central para poner a David García de medio centro defensivo. Porque claro, las bajas, Dani, de Raúl y de Nekunam, y cada muro, esos son los tres titulares que no van a estar, y luego ya están Cedric, Merino, que está con la sub-19, que por cierto, tela la Liga Española, que bueno, si tú fichas en verano a internacionales, pues como los que ha fichado a Osasuna, ya sabes que se te van a ir, pero que una Liga como la segunda división en la que se intenta fomentar tanto pues la cantera, que salgan chavales, que no pare la segunda división, que en teoría, hemos hablado del Sporting y su cantera, otros equipos también de cantera, como en este caso Osasuna, que no pare cuando te están quitando jugadores, menudo incentivo, a que saques chavales. Merino no va a poder jugar este sábado por estar concentrado con la sub-19, que son los internacionales absolutos, pues ahí ya nos tenemos que tal vez callar, pero eso... El problema de la sub-19 es que el 90% está jugando en segunda B, entonces no influye tanto, o no son jugadores tan influyentes como... No, pero por una cosa o por otra, porque Osasuna es el equipo con más internacionales absolutos de segunda, y ahora por esto otro... La verdad que sí, la verdad que tenemos en ese sentido mala previsión, o no sé cómo llamarlo, para que nos coincidan tantos internacionales cuando realmente la sustancia del equipo depende bastante de ellos. La verdad que son titulares prácticamente todos los que se han ido, entonces la verdad que en ese sentido sí que es mala pata. Pero vamos, yo creo que... podrá tanterar en algún puesto, yo creo que Uyajinovich, el jugador, no creo que lo ponga titular aún, porque no creo que esté físicamente aún óptimo como para jugar. Insisto, por si alguien no me ha entendido también en casa, no estoy diciendo que, oye, si fichas internacionales hay fecha FIFA, pues te lo tienes que comer, si son absolutos, pero que una... la LFP, la Real Federación Española de Fútbol, quieren... le conviene sacar jugadores y que no pares cuando tú mismo le estás quitando a tus clubes... Yo me refiero, por el caso de Merino, un internacional sub-19 español. Y Ezquieta también, creo que va. Joaquín Ezquieta, tercer portero, pero bueno, muy mal se tenía que dar las cosas para que Joaquín Ezquieta fuera a ir al partido ante la Panferradia. Osasuna está pagando, que en verano fue un mes por detrás del resto de equipos. Hice una confección de la plantilla a marchas forzadas, lo reconocía el propio Vasilevic y al final se ha encontrado con un maratón de internacionales que faltan día sí, día también. Pero bueno, yo confío, como decía Ñigo, que Urban ha sido una exportadora, se atreve a alinear a Ñigo de Frutos, en la tele izquierda, luego estaba Izpun también en el derecho, que puede aportar muchísimo, que es un jugador que está rindiendo muy en el Promesas, Barja, Berenguer, el propio Joel Sola está muy en el medio campo, pues hay jugadores en el Promesas que… Pero yo entiendo que a todos no puede poner. A todos no, pero… La necesidad es estelatera del zurdo, ¿no?, por el tema de Cazamuro. O bueno, poner Javier Flanio, insistimos, que es lo que va a hacer. Sí, que sí, que es lo que va a hacer. Todos sabemos que, bueno, particularmente yo sé que, yo creo pensar que no cree en la cantera, entonces lo más normal es que ponga a Javier Flanio y a Joné Chayde. Ojo, Joné Chayde, también todos pensábamos que iba a volver a la caseta una vez que se recuperase Javier Flanio. Y le está dando continuidad. Y le está dando continuidad. Y no le está haciendo mal, ¿eh? No le está haciendo nada mal. Por supuesto no es el lateral, pero está bastante bien Joné Chayde, sí. Y lo que sí entiendo es que al haber esa necesidad en el centro del campo por las tres bajas más importantes que son la de Raúl Loé, Merino y Neco, entiendo que puede poner a David García para sujetar un poquito el equipo y ya sí bajar a Miguel de las Cuevas para el centro del campo. Yo no reclamo que jueguen todos, sino que en un momento dado te falta un lateral derecho. Por supuesto que sí. En vez de, como decías tú, hacer un parche poniendo a un tío que juega de central en lateral, pues fíjate abajo y pon a un jugador que esté jugando en esa posición, que entrene todos los días en esa posición y que en un futuro pueda jugar ahí. Pues el sábado saldremos de dudas en ese encuentro ante la Ponferradina. Acabábamos viendo partidos a domicilio de la Ponferradina. Solo ha ganado precisamente ¿dónde? En Los Pajaritos. En Soria, la única victoria a domicilio de la Ponferradina esta temporada que lleva cuatro empates consecutivos y además su goleador, Yuri, el segundo máximo goleador histórico en activo de segunda división en la actualidad porque el primero es Nino, el rojillo. No va a estar, al igual que ocurriera esta última semana contra el Numancia, Sergi Enric, uno de su máximo goleador o el máximo de referencia ofensiva, tampoco estuvo. Esperemos, oye, que se copie y que la Ponferradina también acabe a hacer. Tiene un equipazo la Ponferradina. Decíamos, voy a llegar a partir a la Ponferradina pero no, o sea, tiene un equipazo, tiene a Corán en la banda, Pablo Infante, Berrocal arriba, luego está el rojillo Alain Baró en el centro, tiene un auténtico equipazo la Ponferradina, sobre todo, de medio campo para adelante yo los partidos que le he visto buscan muy bien las espaldas y tiene mucho peligro. No me acuerdo, he visto contra el último partido que vi, uno de los partidos que vi fue contra el Betis y le di un meneo, le di un meneo. Al final tiene un equipo muy compensado como casi todos los equipos de Sábado de Avisión. Pues chicos, veremos qué es lo que ocurre el sábado y por supuesto lo contaremos con un amplio resumen, el más extenso que van a poder seguir aquí el próximo lunes en tiempo de descuento de Navarra Televisión. Dani, Íñigo, Gorka, muchísimas gracias por haber estado hasta noche con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y a continuación vamos a repasar, insistimos, bien siempre lo decimos, no solo de Osasuna, afortunadamente vive el deporte navarro porque tenemos muchos equipos y muchas imágenes que nos ha dejado este fin de semana. Ahora venimos. ¡Gracias!